En una propuesta que venimos desarrollando hace bastante tiempo, hoy visitamos acá San Carlos Norte en segunda oportunidad y disfrutando de este hermoso día, en este momento con los nenes del nivel inicial, pero bueno, durante la mañana estuvieron también los más grandes y después seguimos con los del primer ciclo. Bien, ¿en qué consiste este recreo positivo? Bueno, nosotros básicamente lo que proponemos es ir a las escuelas, a las instituciones educativas y brindarle algo diferente a los chicos durante un rato, un recreo diferente y para hacer igualitario el juego dentro del marco de los derechos del niño a que todos tengan las mismas oportunidades de juego. Entonces por eso es que vamos visitando todas las instituciones educativas. Bien, ¿esto lo puede solicitar cualquier escuela del departamento? Las comunas también son a veces las que gestionan, ¿no? Claro, en este caso, bueno, nuestro nexo con la escuela fue a través de la comuna y sí, cualquier institución educativa del nivel inicial, primario o especial también, hemos visitado escuelas especiales, nos contactan y nosotros los visitamos. Tengan 5 o 6 alumnos en la ruralidad o sean escuelas de mucha cantidad de alumnos, nos vamos acomodando según las necesidades de cada institución. Bien, y este programa está disponible todo el año. Ahora nosotros estamos justo en el mes de agosto, decimos el mes de la niñez, pero ¿se puede gestionar para algún aniversario de una escuela o simplemente para tener la actividad? Se puede gestionar para cualquier momento, nosotros venimos desarrollándolo desde el mes de abril. Se puede, bueno, justo ahora es el mes de la niñez, entonces tenemos mucha más convocatoria, pero si no, ¿para algún aniversario de la institución o simplemente para disfrutar de un momento distinto al que viven los chicos en la escuela todos los días? Muy bien. Usted se encarga de entrar a los peloteros, tienen el personal también que está acompañando a los chicos, además de que también están docentes de la escuela, digo, todo lo que nosotros estamos viendo los trae Recreo Positivo. Sí, sí, nosotros somos tres personas encargadas de los chicos y siempre pedimos colaboración a los docentes porque, bueno, uno no conoce los chicos, no conocen cómo se manejan, pero nosotros estamos siempre atentos a ellos y todo lo que tenemos lo traemos nosotros y, obvio, es sin costo alguno. Así que el que esté interesado nos contacta y con gusto visitamos a todos.